Estamos avanzando con la construcción del Mercado San Isidro, estableciendo reuniones periódicas cada 15 días donde se puedan establecer estos puntos, donde hay una divergencia entre lo que el locatario dice y el diseño. Este diseño se ha venido socializando desde el año pasado con la Junta Directiva, de hecho con la aprobación de la Junta Directiva se lanzó a licitación y ya tenemos un proyecto que avanza, que supera los 100 millones de lempiras. ¿Qué puntos acordaron hoy con los vendedores? Se acordó seguir adelante con las reuniones quincenales para poder ir viendo estos puntos y también analizar puntualmente, valga la redundancia, cuatro puntos de locatarios que tenían alguna discordia o diferencia y darles una nueva propuesta para seguir adelante con el mismo. Juan, ¿de qué consiste el trabajo que están haciendo en el Mercado San Isidro? Actualmente nos encontramos en la parte de cimentación o como comúnmente se le conoce como los arranques de la estructura, estableciendo también las excavaciones y demoliciones del antiguo mercado que se había sinistrado con un incendio y con esto vamos avanzando para ya ir para arriba con el mercado. ¿De cuánto es la inversión en esta obra? Esta obra supera los 100 millones de lempiras con una obra civil completamente nueva, así como la parte de infraestructura y obras eléctricas.